¿Qué le dimos a esa mujer del retrato? No, 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 a María no le reproche nada. Yo soy un hijo culpable. Yo fui tan cobarde al tratar de olvidarla. Muy tarde comprendí mi error. Ella no podía dar marcha atrás. Ella no podía decirles que ella en realidad era su madre. No, 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 nunca debiste engañarnos. No, 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 ¿cómo decidiste por nosotros? ¿Cómo vamos a llamarla ahora? Después de que le gritamos que era una intrusa y que no la queríamos como nuestra madrastra en esta casa. ¿Cómo? Por favor, para ganarse un lugar en el corazón de ustedes es por lo que María ha luchado. Ha resistido, ha soportado gritos, humillaciones. Todo, todo, con tal de lograr que poco a poco lo fueran aceptando. ¿Tú sabes cómo me siento, papá? Cada vez peor. Muy culpable al recordar todo lo que le hicimos, todo lo que le gritamos. Y usted, usted por cada grito que le hacíamos, nos correspondía con una sonrisa. Por cada desprezo que le hacíamos, nos daba una mirada de cariño. Cada una de sus palabras me desgarraba el alma. Pero yo las perdonaba inmediatamente porque venían de ustedes. Las dos personas que más quieren esta vida. A quienes les di la vida. No sé si tengo que culparle a usted. O culparle a mi papá. Pero los dos... Los dos nos hicieron muchísimo daño con esa mentira. A ver. ¿De qué forma? Yo puedo pedirles perdón. ¿De qué forma? ¿Qué puedo hacer para que entiendan por qué mentí? ¿Pero cómo? ¿Cómo entender? Nos quitaste el cariño de nuestra madre. ¿Cómo te atreves? Nos diste un dolor inmenso al tratar de protegernos. No sé. No sé. Hay un día en mi vida que no me arrepienta. Yo, por desgracia, no puedo regresar el tiempo. Podemos... Podemos... Podemos aceptarlo, papá. Pero no olvidar. Hijos... Acepto mi culpa... Y pido perdón. Pero todo... Todo lo hice por amor. Por amor a ustedes. No, no, es que no, no, no. No nos pidas perdón porque... Es que no sabemos si te vamos a poder perdonar. Perdonar. Sí. Sí, esa es su decisión. Lo acepto. Pero María no tiene ninguna culpa. Ella no ha dejado de sufrir por ustedes. Primero la cárcel. Y después en esta casa. Su propia casa. Donde ha sido más odiada que en la prisión. Pero un así... Un así expuso su vida para limpiar su nombre. Y recuperarlos a ustedes. Por eso luchó para descubrir al verdadero asesino de Patricia. Solo. Solo un amor tan grande como el de María. Solo un amor de madre. Soportaría tanto dolor. A pesar de todo. Nunca. Nunca se dio por vencida. Yo sé que... Que no puedo pedirles que me empiecen a ver como su madre. Pero por lo menos... No me nieguen la oportunidad de acercarme un poco a ustedes. Yo siento que he ganado un espacio en su corazón. Aunque no es el que yo quisiera. Pero sin embargo... Yo no pierdo la esperanza. No me voy a cansar de luchar por ustedes. Aunque si fuera necesario... Me iré de esta casa... Para que puedan ser felices en mí. No. 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 No es necesario que te vayas. Quédate. Quédate. Con nosotros. Pero yo no quiero ser su madrastra. Esa es una palabra que duele. Que duele mucho escucharla. Su silencio me dice más que sus palabras. Me voy ahora mismo de esta casa. Y de sus vidas. María. No. 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 Quédate. Mamá. ¿Qué dijiste? Que quiero que te quedes. Que te suplico que te quedes. Mamá. Hijo. No te vayas. Hijo. No te vayas. Mi amor. No nos dejes solos. Mi amor, no. Nunca. Mamá. ¿Qué? ¿Mamá? Mi vida. Mamá. Sí. Por fin. Por fin. Puedo escuchar esa palabra que tanto anhelaba. Hijo. Hijo. Virgencita. Muchas gracias, gracias, gracias. Mamá. Mamá. Ay. Mamá. Perdónanos, por favor. Por, por favor. Perdónanos por, por haber sido. Tan injusto es contigo. No, mi amor. Porque es que no, no, no. No te comprendíamos. Es que no, no. No comprendíamos. Te entrega silenciosa. Por favor, perdónanos. Y no nos dejes, por favor. Perdóname. No, mi amor. Perdóname, mamacita. No pude ver todo lo que hacías por mí. Era porque el cariño que tiene mi madre es por un hijo. Mi amor. Fui un tonto. No, mi amor, no. Sí, fui un ciego, mamá. Sí. Mamá. Ay, no, no, no. Mamá. No. No, mamá. Esa alegría que me han dado al aceptarme como su mamá. Ha hecho que olvide todo lo pasado, todo. Mis lágrimas ya no son de dolor, amores. Son de felicidad. De mucha felicidad. Mi amor. Papá. Sí, papá. Ahora, por fin, podremos ser una familia. Vamos a poder ser felices como debimos serlo siempre. Mis hijos, mis hijos. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Ay. Mi estrellita. No puedo creer. No puedo creer. ¡Gracias!